Llegamos hasta el Lago San Roque para presentar otra de las recreaciones, para, 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 estamos en el aire libre, tomá distancia, como la escuela, ahí está, buenísimo, así es más fácil, se nos entiende mejor, otra de las recreaciones que tiene Howard Johnson, otra de las tantas, este ya es un clásico porque lo hicimos el año pasado, que a la gente le encanta, sí y bueno este año con un poquito menos de agua, tuvimos una sequía bastante importante en la ciudad de Córdoba, pero bueno a la hora ya empezó a llover un poquito, se empezó a llenar el lago y seguimos haciendo la actividad de kayak acá con la gente de Howard Johnson. Esta recreación es diferente a las demás porque bueno uno tiene que salir del hotel, como también la de bicicleta, pero en este caso más allá de transitar la ciudad y observar la ciudad, pero lo va a hacer desde el agua, que es lo más llamativo, lo más lindo, porque el paisaje del agua es otro paisaje. Aparte ves toda la ciudad, viste que te metes en el agua y ves para todos lados, también lo hacemos con protocolo, venimos uno con cada kayak, uno con cada familia, traemos los barbijos acá, se suben al bote y se sacan. Claro, obvio. Pero bueno, es el cambio que tenemos ayer, pero bueno es una actividad real linda. Es una actividad real linda porque aparte uno no solamente ve el paisaje, lo observa, sino transita a este lago San Roque, que no todos tienen la suerte de poder navegarlo. Si no te alquilaste una embarcación no tenés la suerte. Howard Johnson lo ofrece como una de las recreaciones más. Lo ofrece como una de las recreaciones. Exactamente. ¿Cómo es que toma eso? ¿Qué toma? Qué camarora. Qué espectacular. No vamos a andar escatibando en gasto, vale. Me estoy acordando que recién en tiro nos pasó el trapo. La gente por ahí no lo vio. Si, pero ahora lo vamos a mostrar. Ahora lo vamos a presentar. Vamos a presentar justamente eso. Algunas de las tantas recreaciones. No iba a dar el resultado por vergüenza. Pero bueno, ¿quién sabe que lo anticipaste? Sí, lo ganó lo dos. Listo. Formen filas. Sí, ahí está. Le presentamos la lota de kayak con Ale. Con Darío Burlando, con la producción, con todas nuestras cámaras, preparados para seguir mostrándole a todos ustedes lo que es la apertura desde acá, desde el mismo lago San Roque, haciendo esta actividad realmente fantástica, ¿no? Una actividad muy pero muy buena para que usted también la pase muy bien y vea el paisaje de otra manera, porque ver el paisaje, ver toda Villa Carlos Paz desde el agua, tiene un marco totalmente diferente y lo hace mucho más encantado. ¿Seguimos Darío? Seguimos. ¡Vamos! Como ustedes saben, cuando venimos a Villa Carlos Paz, siempre elegimos este fabuloso hotel, el mejor hotel que tiene la Villa, que es Howard Johnson, Carlos Paz. Y estamos con Camila, que es justamente encargada de recepción y también, a su vez, de poder atender a todos los huéspedes cuando vienen aquí a Howard Johnson. Y hoy con una temporada pleno, pero Camila, con algunas cositas que van cambiando, pero siempre con las puertas abiertas y recepcionando a todos los huéspedes de la mejor manera. Exactamente. Estamos como todos los años aquí en Villa Carlos Paz. Este año con algunos protocolos distintos. Bueno, la utilización de barbijo, alcohol en gel. El hotel tomó algunas medidas, aparte de las medidas básicas de prevención, como ocupar al máximo el hotel un 50%, como para que los huéspedes puedan disfrutar de todas las instalaciones, sintiéndose seguros aquí en el hotel. Además, incorporamos una medida nueva, que es el web check-in, en el cual las personas, cuando ingresan al hotel, ya tienen cargados todos sus datos. Digamos, la persona desde su celular realiza el check-in que antes se realizaba en la recepción del hotel. Entonces, una vez que ingresan, únicamente se toma la temperatura por cuestiones de protocolo y se le entrega la sala de habitación e ingresan directamente al hotel. Lo que tiene bueno este hotel, para aquel que no lo conoce, más allá de que nosotros venimos también ya hace varias temporadas mostrando las instalaciones, el lugar, pero bueno, para aquel que no conoce, más allá de tomar también lo que vos nos contás, es contarle a la gente que tiene espacios muy amplios, espacios abiertos también muy amplios, espacios comunes muy interesantes y muy amplios, y eso hace también a que la gente se siente más tranquila, más segura y con lugares de esparcimiento muy grandes que no son como los hoteles, a veces la gran mayoría, que son muy pequeños y con lugares muy reducidos y sin lugar prácticamente al aire libre. Exactamente, sí, tenemos una pileta muy grande, tenemos un parque muy grande y además tenemos muchísimas actividades recreativas que se realizan al aire libre, además de las que se realizan propiamente en el hotel, como ser arborismo, tirolesa, arquería, tirol blanco, tenemos actividades fuera de lo que es las instalaciones del hotel, como ser bicicleteadas por la costanera, paseos en calles por el lago de aquí de Villa Carlos Paz, que eso ayuda también a que la gente se disperse y pueda disfrutar al aire libre. Eso hace también estos juegos recreación, hace también de que no es una estadía convencional como cualquiera de la mejor persona puede hacerlo en la gran mayoría de los hoteles, sino que aparte de acá de alojarte, podés también elegir poder almorzar, desayunar, que está obviamente también incluido dentro del régimen de comidas o tal vez cenar, y aparte juegos de recreación que están incluidos también en la estadía, muy didácticos, muy interesantes para toda la familia y aparte durante todo el día, o sea, es algo realmente que si yo vengo acá y me quedo acá en Villa Carlos Paz, dentro del hotel, la voy a pasar sensacional. Sí, exactamente, tenemos un grupo de recreación de profesionales que tienen juegos para toda la familia, tenemos juegos en la piscina y demás, hay actividades para toda la familia, entonces sí, la diversión está asegurada aquí. Nosotros decimos la verdad, como dijo Camila, la diversión está asegurada, y lo que vamos a hacer ahora es esto, mostrarles justamente que la diversión y los juegos de recreación está asegurada a través de, bueno, algunos de los tantos juegos, ya participamos de algunos, vamos a seguir participándose en otros, y está buenísimo, está buenísimo, y por eso le aconsejamos y le recomendamos que vengan al hotel, no solamente por calidad y por servicio, sino también por todas estas opciones integradas que tiene para todos ustedes. Camila, un placer como siempre. Muchas gracias a ustedes también, y bueno, esperamos a todos los huestes con todos los protocolos para que se sientan seguros y puedan disfrutar unas vacaciones. Y cuando vengan acá, pregunten por Camila, más fácil. Música 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 ¡Qué loco! Ahí vivo, ahí te lo busco. Dale, ahí. Tiro, listo. Tiro, tiro. Tiro a la derecha. Abajo a la izquierda. Tiro. Vos le pegaste acá. Vos le pegaste acá. En su vida, en su vida tiró con Ernesto. Cuídense, lo de atrás, la obra de atrás. Hoy le dieron Franco a todos porque va a tirar él. Tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos, solo con quien puedas confiar. Más te vale, no rompes la muerte. Un poquito. Tiro. 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 por lo menos para el inicio de esta tarea de recreación fantástica un tirador por acá muy bien vale querido esto es una de las opciones nuevas que tiene este hotel como recreación para los huéspedes las nuevas actividades que vamos incorporando este año igual las actividades ya no son más por edades por el tema del protocolo hacemos todo en familia en toda la familia hoy estamos practicando un torneo se inició en práctica ahora están sumando los mejores tres puntos tratamos de hacerlo con este con la gente grande algunos chicos tiran también pero cuando están sus papás esto es aire comprimido aire comprimido cargamos nosotros los chicos nos tocan las armas tratamos de que lo tiren con los papás y demás bueno qué tal mi performa sale bueno vamos a seguir con él no 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 vamos a seguir con él si no vos le pegabas al verde ahí voy a tirar yo es el primer tiro vamos a ver porque por ahí me gasta y vamos a ver como le va vos hiciste 11 él hizo 11 si te gano yo vamos a hacer una competencia personal si me ganas vos te ganas una sesión de el masajeador y si no me la hago yo si gano yo mañana me tomo franco bueno ok en serio no le va a pifiar no 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 porque yo decía que era el masajeador no no vale no 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 bueno te arrancaste con ahí arranqué más o menos con un 3 creo un 2 bueno yo tengo 11 y dos veces le pegue al negro toma para que lo firme bueno dos rondas del sol esto viene del horno vamos después seguimos compitiendo a la tarde demo arquería así que también hacemos competencia también me ganaste a todos hiciste 9, 8 y 7 Mirá Vamos a mostrarle Acá Dos tiros de acá Está el 8 El 9 Y el 7 7 Y 3 Se suman los 3 mejores 8 y 9 17 Y 7 24 Le ganaron 24 El señor ganó Bueno, él le digamos Un sesión masajeado Pero como es el periodista Del programa Él se lo va a regalar A la señora Fuerte el aplauso